Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a esta sección de Cocina Fácil. Y el día de hoy les voy a compartir cómo es que hago la ensalada. Así que una idea para una ensalada. Así que comenzamos el video. Esta ensaladita va a estar muy fácil, sencillo y muy rico. Vamos a necesitar, yo ya tengo aquí la espinaca, estaría bien, si quieren espinaca está perfecto. Pero yo voy a ocupar la chuga desinfectada, ya lo tengo aquí en tiritas. Voy a ocupar manzana, chile morrón ya lavaditos, un poco de nueces. El ingrediente que le voy a espolvorear, este no sé, es de dátil, no sé qué. Entonces me encantó así como que también de topping. Y le voy a echar un poquito de espagueti. Yo ya tengo el espagueti aquí. Pero es un montón, pero no, yo le voy a echar nada más un poquito para que pues tenga así como algo más densito que como. Nada más, miren, una cucharadita. Bueno, un tenedorazo. Una porción pues. Listo. Revolvemos bien eso. Está entre la lechuga y todo. Así. El espagueti lo cocí con cebolla, ajo y sal. Entonces está muy saladito, muy bien de salecita y a mí me encantó así. Entonces ahora lo que voy a hacer es partir la zanahoria, la zanahoria. No, les digo que estos videos siempre los grabo ya con hambre. La manzana en cubitos para poder ponerla encima de mi super ensalada. Así. Así. Vamos a partir otro poquito. No voy a usar toda la manzana. Si vieron lo que fue, nada más dos pedacitos. Después voy a poner. Voy a cortar en tiritas el chillo morrón. En tiritas o en cubitos, como a ustedes más les apetezca. Y volví un lavadito. Así, ya ven. Así, miren. Cuanto quieran, de chiquito morrón le ponen. ¿Vieron? Tampoco ocupé todo, solo fue unas rodajitas. No hasta que le dé sabor la frescura. Y por último vamos a poner. Bueno, no es el último porque todavía nos falta la avena. Vamos a poner la nuez. ¿Vieron? Y le rociamos. Esta avenita. Que no sé, me pareció una buena opción. Me pareció muy chavocha. Porque trae pases, no sé qué tal. No se sabe. Uy. ¿Vieron? Y pues ya está, es increíble. Si ya esta vez quieren le pueden poner, pues, no sé, alguna crema. ¿Qué no? Que no deberían, ¿eh? Porque si no le quitan como lazanes al plato. Si ya de por sí con el espaguetito. No, es bueno comer carbohidratos. O sea, no, el espaguetito está bien. Ya, te iba a decir. No, la verdad. Buenísimo. No, no tienen que hacerlo. Ahí pueden poner también el aderecito ranch. Me ocurre solo un poquito. Ay, como ustedes. Se les va, se les antoje. Bueno, pues, como vieron, es fácil, es nutritivo, está fresco. Todo tiene esta ensalada, de verdad. Áganle y agrégale lo que ustedes en más les guste. No sé, a lo mejor también quieren agregar un poquito, como ya les había dicho, de aderezo rancho. Un poquito de mostaza, a lo mejor quieren también agregarle arándanos. No sé, cualquier cosa de verdad que va a saber deliciosa. Hasta aquí, hasta aquí ya termina el video. Nos vemos hasta el siguiente. Suscríbanse a mi canal. Síganme en todas mis redes y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bye.